Antes de ayer vinimos, ayer todos los pegatines acá, son los chicos que entrenan al frente los que vienen a pegar, encima vienen a tirarnos las broncas, dicen cosas, guarangada acá, nosotros no molestamos a nadie, no pedimos a nadie, nosotros venimos a trabajar, a superarnos cada día, porque nos han traído del parque, yo era empleada del parque, ¿entiendes? Entonces cuando nosotros vinimos acá, era que era diferente, pero mire, ayer estábamos trabajando y han empezado a desmoler acá arriba, no sé qué habrán hecho, la gente acá comiendo, con miedo, que se le caiga algo, lleno de tierra acá, entonces no, pero ¿por qué? Porque han venido y han pegado todo en la pared, o sea que tenemos 10 días para ir, nosotros no nos vamos ahí mientras no nos den una solución, nosotros tenemos todos los recibos que hemos pagado, Ahora si ellos no se hacen cargo, que nosotros hemos pagado, no sé cómo iríamos a hacer, porque como para ellos dicen que, porque nos viven amenazando, ustedes tienen que, ustedes están claritos los carteles esos que han puesto, tenemos 10 días para irnos, pero ¿qué se piensan? O sea, nosotros no estamos en la, ¿cómo se llama? Aparte de eso, que nosotros estamos prácticamente en la calle, por lo único que nos salva es el techo, porque en realidad, ellos dicen que no está habilitado, que está todo lo que ellos quieran, pero eso habían hecho de un principio, no ahora que encima de la situación que estamos, necesitamos trabajar, necesitamos hacer un montón de cosas para vivir, y ellos vienen a decir, no, ah, que esto, que el otro, o sea, no sé, ¿qué vamos a hacer? Esta es la situación de los puesteros de comida, de acá del paseo de la familia, y vamos a observar, están pegadas notificaciones, centro de juventud antoniana, que dice, nos dirigimos a usted a fin de informarle que la comisión directiva, ha resuelto, en virtud de los constantes incumplimientos en los que han incurrido, a dar por finalizada la concesión de los locales, cuya propiedad es de la mencionada institución, y en relación a la cual no obra nuestro registro de contrato de locación, y o como dato, suscripto entre las partes. Bueno, esta es la notificación que se ha pegado en casi todos los locales, son seis los que están funcionando, con la firma de Javier Lizarro Ruso, presidente del Centro de Juventud Antoniana, y de Juan Carlos Palavecino, secretario de Juventud Antoniana. Esta es la notificación que tienen, en donde se les ha dado el término de 10 días para que desalojen.